Cansada De que le haga tanto daño Hasta en su propia casa Ella lo ve como un extraño Cansada De que él siga tanta grilla La hueva ni la nota Cuando ella se le maquilla La cosa no está sencilla Dímelo, Jessy Lo que ella necesita Es que le pare bolas Y la vuelva a ver bonita Ella no quiere joyas Ni camionetas bonitas Ella no quiere un peso Solo besos y caricias Lo que ella necesita Es que le pare bolas Y la ve a mamacita Ella no quiere joyas Ni camionetas bonitas Lo que ella pide es tiempo Porque la vida es cortita Ella solo quiere Y ella sigue despechar Y ella sigue despechar Con tequila y con canciones Lo que ella necesita Es que le pare bolas Y la vuelva a ver bonita Ella no quiere joyas Ni camionetas bonitas Ella no quiere un peso Solo besos y caricias Lo que ella necesita Lo que ella necesita Es que le pare bolas Y la ve a mamacita Ella no quiere joyas Ni camionetas bonitas Lo que ella pide es tiempo Porque la vida es cortita Lindo, lindo Lindo, lindo